¡Corta! 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 Un año más, nuestro país y los vecinos del sur mostraron su hermandad con el intercambio de banderas. Toda una fiesta se vivió en Paso Canoas. Yo vengo de una tierra muy pequeña Adornada con una selva y el coral Si usted quiere llegar yo le doy la señal Yo vengo de donde nace la paz Yo vengo de donde lo amable es cotidiano Por una sonrisa no hay que rogar Yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado Lo que no queremos soltar La Fuerza Pública de Costa Rica es un verdadero gusto estar compartiendo hoy con nuestros hermanos de Panamá con la Policía de Panamá y el Servicio Nacional de Fronteras de este hermano país Permite esta actividad seguirá lanzando nuestros lazos de hermandad, de compañerismo y de saber de que juntos podemos realizar grandes trabajos en esta frontera y que vamos a durar en el resto de los periodos pues esa hermandad, esa unión que siempre nos ha caracterizado Bueno, es una historia muy linda Yo llegué en el año 1986 aquí como educadora en la Escuela Paso Canoas y en ese año me escogieron para que representara a la Escuela al reinado de las cifras tico-panameñas que fue muy lindo porque el licenciado César Vega consiguió que nos llevaran a Panamá diez ticas y diez panameñas a una entrevista por televisión y entonces el convivir con las panameñas y las ticas fue muy lindo íbamos en avión y disfrutamos mucho de eso luego como educadora seguí en la comunidad con todas las fiestas y luego fui directora de la Escuela Paso Canoas en el cual también realizamos unos eventos lindísimos de corridas de toros, de fiestas y tengo mucha alegría de disfrutar este evento Hoy hemos demostrado nuevamente que los lazos que nos unen con los hermanos de Costa Rica son muy fuertes nosotros compartimos una cultura compartimos lazos económicos, comerciales así que la fortaleza en materia de seguridad para nosotros es lo primordial compartimos un puesto binacional para sostener la seguridad en el área fronteriza y esta actividad pues para el público que vino a compartir con nosotros es importante porque refleja ellos pueden observar como Panamá y Costa Rica como hermanos celebran una actividad como esta bueno, las actividades en efecto las venimos planificando compartidamente la hemos obtenido desde la semana pasada venimos compartiendo interactuando con la Fuerza Pública de Costa Rica cómo se vio ese intercambio de banderas cómo compartimos acá con la parte filórica creo que es de resaltar eso es algo muy bonito sí, bueno, la actividad como dice usted es muy bonita en realidad esperamos que se siga realizando ya que esto une los países tanto de Costa Rica como de Panamá en una armandad que esperemos se mantenga por parte de la Guardia de Honor hicimos el intercambio de banderas con la Policía Nacional de Panamá que es del Senafrón que es del Senafrón Servicio Nacional de Fronteras ellos bueno, en lo que es la raya que llaman en la frontera en Canoas nosotros llevamos la bandera de Costa Rica hacia la raya así mismo la escolta de la Policía de Panamá lleva la bandera de Panamá ahí intercambiamos las banderas para nosotros y sale acá la de Panamá en territorio nacional lo que es la bandera panameña así como la Policía de Panamá y sale de Costa Rica en territorio panameño los bailes también fueron parte de la celebración en la zona fronteriza sur un año más Costa Rica y Panamá mostraron su hermandad